Perdona, quiero entrar a la disco, yo no tengo invitación, pero quiero entrar, quiero conocer el alma de la fiesta, del DJ, la chica musical, Fenda Rodríguez. No me gusta amigo, no me gusta chico, no me gusta Pablo, no me gusta rojo, no me gusta negro, no me gusta macho, no me gusta rubio, a mí me gusta el DJ. Fenda Rodríguez, ¡a bailar! Fenda Rodríguez. No me gusta amigo, no me gusta chico, no me gusta chico, no me gusta Pablo, no me gusta rojo, no me gusta negro, no me gusta macho, no me gusta rubio, a mí me gusta el DJ. Fenda Rodríguez. Fenda Rodríguez. Fenda Rodríguez. ¡Suscríbete!